Distintas civilizaciones con una considerable brecha de tiempo entre una y otra en diferentes puntos de la tierra, con un conocimiento vasto que compartieron a la humanidad actual, civilizaciones que desaparecieron de la noche a la mañana dejándonos dos cosas a su paso, sus vestigios tallados en roca y más dudas y preguntas que respuestas. Pero, ¿quiénes son los fundadores de estas grandes civilizaciones que dieron lugar a lo que hoy en día conocemos como sociedades? Existen vestigios que apuntan a que los llamados Anunnakis podrían ser los fundadores de todas las civilizaciones que se extendieron a lo largo y ancho de nuestro planeta, ya que existen pequeños detalles que increíblemente coinciden entre una civilización y otra, dando pie a suponer que podría existir una conexión, un vínculo que en algún punto de la historia las entrelaza. ¿Pudiera entonces ser posible que todas las culturas antiguas en América, Egipto y Mesopotamia fueran visitadas por los mismos dioses? Si analizamos cómo eran representadas las diferentes deidades en las diferentes culturas alrededor del mundo, logramos hallar muchas coincidencias de las cuales ya hemos hablado en programas anteriores. La imagen del reptil siempre presente en todas, el ave representada en todas, seres humanoides como las deidades sumerias de gran altura, gigantes como en todas las culturas, patrones que se repiten y que nos hacen atar cabos y pensar que en efecto, todas las civilizaciones parecerían estar fundadas por una sola raza, una especie ajena a nuestro planeta que vino y sembró aquí la vida o bien experimentó con ella para traer como resultado lo que vemos hoy en día, nosotros y lo que nos rodea. Pero existe un detalle en particular que sigue inquietando e intrigando al hombre, a la comunidad en general, y es el llamado bolso de los dioses, que hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta qué es este objeto y cuál era su función, ya que aparecen muchos de los grabados en casi todas las grandes culturas alrededor del mundo. Pinturas asirias, sumerias, tallados en Armenia, el Levante, Egipto, Grecia, Mesoamérica, Sudamérica, pinturas rupestres en California, Indonesia, etc., parecerían plasmar un arquetipo universal que ha pasado por alto para muchos, pero que sin duda tenía una finalidad en específico. Se dice que era la representación de un cesto que servía de carga o algo semejante, sin embargo, y curiosamente, los que lo portaban eran los dioses, y seguramente era un artefacto con otra finalidad más elevada, posiblemente un artefacto que portaba el poder suficiente para crear vida, mezclar el ADN, o bien un maletín que contenía todo el conocimiento que sería heredado por los creadores de los Anunnakis. Obviamente, todo esto son meras especulaciones, lo que sí es verdad, es que existen suficientes indicios para afirmar que todas las civilizaciones, incluida la nuestra, surgió en un mismo punto, en un solo lugar, y que nuestros creadores solo son un grupo de seres que provenían de otro punto en el universo, y que se quedaron aquí porque les convenía, y decidieron crearnos con fines lucrativos para ellos, e inventaron todo el sistema que nos rodea para hacer más eficiente su labor y llevar a cabo sus planes. Entendemos por sistema, economía, religión, política, ciencia y educación, todo impuesto para mantenernos ciegos a la verdad. ¿Qué opinas tú al respecto? En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.